Hola, soy Ramón Flores. Ahora hablaremos sobre osteomelitis. Uno sospecha de osteomelitis cuando lo que es una aparente celulitis persiste y no responde al tratamiento. Le preguntamos por qué es que no responde al tratamiento. Y hay que sospechar que la inflexión haya llegado de a planos más profundos, hasta el hueso. También cuando la aparente celulitis está drenando constantemente líquido, secreción. La osteomelitis se clasifica según su mecanismo fisiopatológico, no hematógena y hematógena. No hematógena, ¿cuáles son las bacterias? Polimicrobiana, incluyendo el cefilococo aureus, en más del 50%. Se debe a la continuidad del lugar de la infección que se va a profundizar y llegar hasta el hueso. En cambio, la hematógena, el punto de partida puede ser lejano y mediante la vía hemática llega hasta el hueso. Pacientes que tienen, por ejemplo, adicción a drogas parenterales, o pacientes que están recibiendo hemodiálisis, o pacientes que están con catéter venoso central en forma prolongada. En este caso, el agente etiológico más frecuente es, lejos, este filococo aureus en un 95%. En el caso de los niños, los neonatos, ahí la cambian los agentes etiológicos. Hablamos de E. coli y este tococo beta hemolítico del grupo B, el agaractiae. En cuanto a la vía hematógena, datos adicionales. Afecta generalmente un solo hueso. En los adultos se va a localizar, en los adultos mayores y en los pacientes adictos a drogas parenterales, a nivel de los cuerpos vertebrales. En cambio, los niños eligen la tibia, fémur o húmero. En el caso de los niños, las bacterias se van a establecer en la metáfasis del hueso. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo es bastante lento a nivel de la metáfasis. Y esto va a facilitar la anidación y la proliferación de las bacterias. Un dato importante que podría ser pregunta de examen. Que las bacterias se localizan en la metáfasis del hueso. Vamos al diagnóstico por imágenes. Ya tengo el cuadro clínico, sospecho en osteomelitis. ¿Qué le tengo que pedir? Una radiografía simple. Le pido una radiografía. Pero en la radiografía simple no espero encontrar todavía lesiones osteolíticas. ¿Cuál es el signo radiológico más precoz que aparece entre los 3-4 días de iniciarse el cuadro clínico? Es simplemente inflamación de partes blandas, aumento de partes blandas, hinchazón, edema muscular. Solamente pregunta el examen. ¿Cuál es el signo precoz radiológico? Aumento de partes blandas. Ya después de la primera semana, al final de la primera semana, ya se pueden encontrar imágenes en relación a osteopenia. Como descalcificación. También puede haber una reacción, un engrosamiento perióstico. Y a partir de la tercera semana, recién, a partir de la tercera semana, podemos encontrar evidencia radiológica de destrucción ósea. Evidencia radiológica de lesiones osteolíticas, recién a partir de la tercera semana. Como la imagen que estamos viendo, la tercera señal de la flecha, una lesión radiolúcida que es correspondiente a una lesión osteolítica. También podemos encontrar secuestros e involucros. Pueden ser preguntas de examen. ¿Qué es secuestro? Es una porción de hueso que está aislada y que puede ser eliminada espontáneamente. Involucro es el depósito de hueso nuevo subcocical. ¿Qué importancia tiene hacer el estudio camagráfico? Una camagrafía ósea. Es altamente sensible, pero es poco específica. Detecta la infección en los primeros días, pero no es tan específica. ¿Sirven o no sirven los estudios de imágenes tomográficos o por resonancia magnética? Sí sirven e inclusive tienen una alta sensibilidad y permiten hacer el diagnóstico en forma precoz. Cuando se realiza la radiografía de un paciente que tiene ya más de 60 años y sospechamos, por ejemplo, que tenga osteomelitis en el pie, se recomienda pedir radiografía de ambos pies. ¿Por qué? Porque hemos visto que a la primera semana se van a encontrar imágenes de osteopenia. Y yo no sé si eso es por la osteomelitis o si es porque el paciente ya tiene osteopenia o porque el paciente ya tiene osteoporosis. Es necesario entonces comparar el pie sano con el pie enfermo desde el punto de vista radiológico. Se recomienda pedir radiografía de ambos pies o de ambas piernas cuando sospechamos en osteomelitis. Y ante la duda, si no sé si esto es osteopenia o si esto ya es osteomelitis, ahí hay que pedir la resonancia magnética. Un dato clínico que nos lleva al diagnóstico de osteomelitis es que cuando estamos curando la lesión, cuando estamos curando la herida y usamos estas onditas de metal y llegamos a tocar el hueso. Si tocamos el hueso, según los estudios realizados, en el 99.9% se trata ya de osteomelitis. Osteomelitis crónica, algunos datos puntuales. Esclerosante y absceso de Brody, que también es pregunta de examen. Esclerosante, como su nombre lo dice, es una gran esclerosis. Vamos a encontrar en el estudio de imágenes radiopacas, como si hubieran resaltado con un plumón de color blanco. Gran esclerosis en ausencia de destrucción ósea. En cuanto al absceso de Brody, la lesión osteolítica va a estar rodeada de esclerosis ósea. Vamos al tratamiento. Si planteamos que el agente etiológico es estafilococo aureus, meticilino sensible aureus es el más frecuente, sobre todo si hablamos de osteomelitis de tipo hematógena. La indicación es oxacilina, un gramo endovenoso cuatro veces por día. Si es por este filococo, meticilino resistente, la indicación cambia y es vancomicina, un gramo endovenoso dos veces por día. La alternativa a vancomicina, como ya hemos conversado, es teicoplanina, que es otro glucopéptido. Pero ya de los otros grupos, de las oxacilosolidinonas, es linesolid. Y de los lipopéptidos, la adaptomicina. Son alternativas muy buenas en relación a vancomicina. Para los vacilos gran negativos, la ceforosporina de tercera generación, cefotaxima o ceflexona, o fluorquinolonas, de tercera o de cuarta generación. O de segunda generación también, ciprofloxacino o levofloxacino. Y para anerobios, se recomiendan las penicilinas, las ureiropenicilinas, que pueden ser pipelacilina asociada a tasobactam. O también, se indican a los beta-lactánicos del grupo de los carapenems, sea impenem o meropenem. Pregunte de examen sobre oestomilitis, ENAM 2004. El tratamiento antibiótico, que se recomienda en pacientes portadores de estomilitis, debe durar un mínimo de 3, 2 semanas, 10 semanas, 4 semanas, 8 semanas. Y al enunciado le faltó. Le faltó algo aquí al enunciado. El enunciado debió habernos especificado el tratamiento con o sin cura ósea. Ahí está. Es ahí la cuestión. Si me preguntan, tratamiento sin cura ósea, el tratamiento va a durar por lo menos 12 semanas. Y luego de cumplir esas 12 semanas, si no se ha realizado cura quirúrgica, cura ósea, la probabilidad de curación llega apenas a un 30%. En cambio, si será realizado cura ósea, es mayor la efectividad de tratamiento y solamente se requiere 4 semanas. Es un enunciado incompleto. Nosotros lo completamos y contestamos la pregunta. Otra pregunta sobre estomilitis respecto a etiología. El agente etiológico más común de la osteomilitis aguda es, y ya hemos visto, se trata de estafilococo aureus. Ese es el agente etiológico más frecuente. Y que puede darse por las dos vías. Vía hematógena, vía no hematógena, por continuidad de la infección. Y hematógena a partir de los puntos que ya han sido mencionados. Otra pregunta sobre etiología. Una de las siguientes afirmaciones referidas a la osteomilitis y artritis séptica causada por estafilococo aureus no es correcta. A. La osteomilitis por estafilococo aureus puede ser resultado de diseminación hematógena, traumatismo o infección estafilococica subyacente. Es verdadero. En los niños, la diseminación hematógena suele afectar la metáfisis de los huesos largos. Ya lo hemos visto. ¿Y por qué? Porque el flujo sanguíneo es lento y permite la proliferación de las bacterias. La instalación y la proliferación de las bacterias. C. En los adultos, la osteomilitis hematógena suele afectar a las vértebras. Se trata de adultos mayores o pacientes adictos a drogas parenterales. D. La evidencia clínica radiográfica es previa al inicio de los síntomas clínicos. Y eso es falso. Inicialmente solo antes vamos a tener aumento de partes blandas. Luego de la semana, osteopenia. Y a partir recién de la tercera semana, donde podemos ver ya lesiones osteolíticas. E. El absceso de Brody es un foco aislado en el área metafisiaria de los huesos largos, lo cual es verdadero. La respuesta incorrecta entonces es la D. La evidencia radiográfica es previa al inicio de los síntomas clínicos. Y ese ha sido el pequeño repaso de osteomilitis.